Niños, queremos la paz. Un corazón, un sol de aquí, un sol de allá, se fueron sin poder hablar, su familia, somos todos, y nos vamos a olvidar. Amigos, conmigo tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar. Canta, conmigo cantar, y gritaremos las calles. Bebé, mi niño, dame la mano, los niños queremos la paz. Canta, conmigo cantar, y gritaremos las calles. Bebé, mi niño, dame la mano, los niños queremos la paz. Nuestro amor, llevará otra puerta que va por el mar. Aquí estaré, tú estarás, y mi corazón va a engañar, no nos vas a gritar, la esperanza de vivir. Amigos, conmigo tú puedes contar, y todos unidos vamos a ganar. Canta, conmigo cantar, y gritaremos las calles. Bebé, mi niño, dame la mano, los niños queremos la paz. Canta, conmigo cantar, y gritaremos las calles. Canta, conmigo cantar, y gritaremos las calles. Canta, conmigo cantar, y gritaremos las calles. Bebé, mi niño, dame la mano, el mundo quiere estar en la paz. 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 Bebé, mi niño, dame la paz.